A ver si es cuando llegamos del cine y quedarnos aquí. Claro. Siéntrate en el sofá. Bueno. ¿Café helado? Gracias. En el portavoz. ¿Dónde? Aquí no hay nada. Debajo de la carpeta azul. Ah, aquí. Gotitas de romance. ¿Una obra original de Carly Shay? Sí. ¿Escribes obras de teatro? Pues así es, a veces. Por cierto, tengo que presentarla en clase, pero nadie quiere ensayar conmigo. Oye, yo he hecho un par de obras. ¡Qué bien! Mira, aquí hay otra copia. Página 9, te inicio. Te amo. También te amo, pero nuestros padres nunca nos dejarán estar juntos. Lo sé, pero aún así, tenemos este momento... aquí. ¡Muchachos! ¿Qué? ¡Eso es tan gostado! ¡Dejando la rebanada al sol junto a un espejo y papel aluminio! ¿En serio? ¡Sí, ven! ¡Te enseñaré el proceso! ¡Claro! ¡Claro! ¡Aplausos! ¡Aplausos!